Andamo' endemoniao' y los estamos dejando crucificao' Hoy vamos a salir a cazar porque me levanté con el diablo trepao' Me llamó el enano y me dijo el cabrón ese ya lo tenemos ubicao' Y lo vamos a matar y lo van a encontrar torturao' en un portero' Saquen los estralos con ti las pastillas, tengo el palo con 14 peinillas Forensa hoy recogen una vaquilla, tiza blanca y cinta amarilla Tú eres un virote, has visto to' las veces que yo lo aplicao' En el nombre del oriental y de Dalmau' Ya tú sabes, cabrón, que lo tuyo está a lo largo El tiempo corre y corre, tú y yo te contamos Vamo' a ver si es verdad to' lo que te ronquete Vamo' a ver to' los tiros que ya tú has dado al frente de tu hijo y lo dejo tromau' Te creías que eran chistes, to' la mierda que hablaste ya te la comiste Te mudaste pa' trampa y esa es la única razón por la que no te moriste Yo no le puedo dar a lo que no puedo ver y por eso te escondiste Y dijiste que ibas a bengala a tu hermano, cabrón, y tampoco lo hiciste No tan enferme, ninguno choteamos, siempre un fire, nunca nos enfriamos Y te prendemos el drag con la cara, ese es el mismo palo con el que le dimos a tu hermano A tu baby, mama, yo le digo, ven y mama, se arrodilla y se pone mi cubana Le doy Lou y Ferragamo, ven y Hannah, se los meto después, lo hago que mañana Pago en tu madre, también en tu padre, tus perros tan guapo, entonces que ladro Los míos son fieles, cabrón y compares, yo tú no me tiro, tan bravo los mares Dejo rápido de Piri González, bastos patea como artes marciales Envidioso si yo tengo unos pales, joder conmigo no tengo modales Yeah, yeah, ya la compa lo tengo down, como Ken White Racking Trapeo como el Chapo, me dicen Joaquín, sábana Versace y la cama king Nunca te caché en la calle clean, si quieren humo, mándame el ping Estoy diseñador, n*** estoy clean, Gucci es mi putón, Dior McQueen Estoy tranquilo, sin vender kilos, jugando Fifa, tú qué maden Tengo mi estilo, tengo los míos, soy del H, pero tú lo saben Nunca te caché en la calle clean, si quieren humo, mándame el ping Estoy diseñador, n*** estoy clean, Gucci es mi putón, Dior McQueen Nunca te caché en la calle clean, si quieren humo, mándame el ping Nunca te caché en la calle clean, Nunca te caché en la calle clean ¡Gracias!